Bueno, vamos a recuperarnos de escraches y otros desperfectos. Vieto, bienvenido. Paco, bien hallado. En Cres. Bueno, a estos del sindicato de estudiantes, a muchos les tenemos que mandar también a las clínicas Cres, porque a los 40 años... No, no, yo creo que a algunos ya por edad no... No, pues por eso. No, ni los 70 ni los 80. La artrosis y la artritis, Fedor. Era la brigada taca-taca de la guerra civil, pero de la guerra civil de Cuba, o sea... Un psiquiátrico no es mejor hablando claramente porque es tan desequilibrado. Es estirar la medicina, no, pues ya no tienes remedio. Bueno, hubo una representante del sindicato de estudiantes, ¿verdad? Que nosotros estuvimos dando noticia de ella y de las movilizaciones que promovía durante años y años y años y seguía y ahí continuaba. Bueno, pues creo que todavía está. Pero eso era una tradición siempre de los comunistas. Siempre el partido, y luego todos los partidos comunistas tenían un liberado. Solía ser un liberado, que además le iba muy bien porque siempre estaba en primero. Siempre repetía primero y siempre ligaba con las de primero. Claro, el tío ya habían pasado los 30 tiempo A y llegaban con 18 años las de primero, las abducía y tal. Y el tío nunca quería pasar de curso. Claro. Claro, ideal. Todos los partidos tenían también un obrero, el obrero. Hasta el día en que descubrimos en Barcelona que había un obrero, supuesto, que venía de Asturias, de una terrible represión. Y luego resulta que no era de Asturias, que todos los días pasaba la gorra y todos los tontos ahí dándoles pesetas. Y resulta que ni era minero, ni era de Asturias, ni era comunista, lo que era un golfo que aprovechaba para ligar con los estudiantes. Pues esto algo parecido, Federico. Así que bueno, ya llegadas a una edad, la artrosis, la artritis, hay que ir a CRES para que nos traten con nuestras células madre, con esa medicina regenerativa celular. Que no tiene rechazo. Efectivamente, sí, 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 aunque algunos te rechacen, pero bueno, eso no tiene rechazo. En Valencia, en Zaragoza, en Palma de Mallorca y en Madrid tenemos Clínicas CRES y un teléfono donde pueden pedir su cita, 91 445 0004, 91 445 0004. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto, y en tu casa lo tienen que ser. Don Santiago González, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico, y la compañía. Pues viene resultando que Irene Montero, marquesa de la Mesa Grande, ha vuelto a mejorar su plusmarca de beneficios a los delincuentes sexuales. Ayer eran 247 y hoy han llegado a 259. La Audiencia Provincial de Oviedo ha ordenado la escarcelación de un violador condenado en 2006 a 18 años de prisión por dos violaciones, un intento de violación y otro delito por tentativa de violación. Todo ello a la misma mujer. Otro violador en libertad en Lérida, ya antes, durante una condena, precisamente por violación, gozó 10 permisos carcelarios durante los cuales violó a 12 mujeres. Yo de verdad, perdona Santi, a esos jueces de vigilancia penitenciaria que se dedican a soltar violadores, de verdad, ya que no existe la ley del talión que deberían ser violados o violadas, pero al menos expulsados del cuerpo con infamia. Con cajas destempladas y en la picota pública, al menos su nombre y en efigie. Esta que fue jueza soltó a un violador que violó a dos mujeres, sabiendo ella que era violador. Este juez de vigilancia penitenciaria dejó indefensas a dos mujeres violadas por el que él tuvo los narices de soltar, porque le tocaba, ¿por qué no? ¿por qué no? porque violan. Pero está igual, o sea, es que son horribles. Sí, sí. En fin. Bueno, pues vamos con lo de Ayuso, que es el tema dominante en todas las portadas nacionales de hoy. En todas, no. Hay una, el país, que resiste bravamente al invasor. No hay noticia en la sección nacional del país. Hay que llegar a Madrid para que lo den como una noticia regional, en la que la mayor parte de la información la ocupa el discurso de la taradita esta que salió a hablar. Creo que es asistente de fotografía. Como tenga la, como haga las fotos, como la prosa. Por cierto, y según publica algún diario, estudiante de ESO y bachillerato en un colegio privado. No falla nunca. No falla nunca. Si no eres pijo, no eres rojo. Si no eres rojo, no llegas a pijo. Nada en contra de los colegios privados, en absoluto. No, no, pero es que no falla nunca. ¿Pero de dónde viene Pitita? Pitita viene del Instituto Italiano, es la aristocracia de la pijería. Errejón, funcionarios de alta gama. Pero si son así, los calviños. Pero si es la masonería de la izquierda rica. No besa a un pobre para un remedio. Los pobres votan a la derecha para que le bajen los impuestos. Y sobre todo para prosperar. La derecha se prospera, la economía crece. La izquierda, ya están. Ellos ya son. Pero son los pijoprogres que tú y yo hemos conocido muy bien en Barcelona. Hoy, qué biotipo. Como nuestro amigo Subirats, que es un auténtico caradura. Es una cosa impresionante. Yo lo conocí en la Autónoma de Barcelona, además es tirado. Y es el típico personajillo mediocre que trepa. Es un trepador de la universidad, que conocemos todos muy bien. El típico que sabe dónde tiene que situarse, hacerle la pelota al rector. A quién tiene que halagar. Claro. Dijo ayer, a propósito del escrache a Ayuso, que la universidad era el lugar de la... De debate. Claro, que cómo no se va a... Sí, debate de béisbol. Por eso, cuando la señora Toscano se dijo en la sede donde se debe debatir a la señora Irene Montero, que su conocimiento era básicamente de la figura de Pablo Iglesias... Subirlo en profundidad, creemos que sí. Hay tres niños que le demuestran que algo hubo. De conocimiento y además la palabra conocer... Bueno, y toda, exactamente, viene en la Biblia. Exacto. Y entonces conoció... Exacto. Y en ese concepto, claro, no entiendo por qué ahora la vara de medir es totalmente distinta. Porque la izquierda es la que tiene la vara. Se le alenta, se le insulta, prácticamente tuvo que salir protegida, etc. No ocurre nada. Pero mira... Y a una señora en sede parlamentaria, de forma absolutamente moderada, porque no hay que volver a ver la intervención de Toscano, menudo lío se armó, acordaron. Bueno, dejadme que siga el gran don Santiago González, porque es que hay para todos, oye. Sí, hay de todo, hay de todo hoy. Cristian Campos se preguntaba de dónde ha sacado gente tan joven ese odio caínita, cuando su conocimiento de cómo funciona la realidad es nulo, su experiencia inexistente, y sus ideas, un refrito mal digerido de las obsesiones ideológicas de académicos rancios anclados en 1936. Carlos Sánchez Matos, que recordaréis, porque fue concejal de Hacienda con Carmena... Analfamato, le puse yo. Sí, señor. Porque lo es. Y saltó al podio de los tontos al celebrar la revolución rusa como la más hermosa de la historia, y en la que sólo hubo cinco muertos, volvía a dar pruebas de lo suyo ayer con lo de Ayuso. Ayuso ha comprado su título de alumna ilustre de la Complu. Terminaremos sabiendo el precio. O sea que todo en él es un suponer. No sabe nada, pero terminaremos sabiendo el precio o no. Bueno, sabes que este solo ha trabajado una vez en una empresa de chapas en Extremadura, a la que naturalmente hundió. Su experiencia laboral consiste en hundir una empresa de contrachapado extremeña que hundió. Así que se dedicó a la política, que es más fácil, claro. Esto es una característica común. Y vamos con Joan Subirats, al que citabais hace un momento. Pues el ministro de Universidades apoya las protestas contra Ayuso y ve muy mal que la Complutense la haga ilustre porque degrada la universidad pública. Las universidades públicas de la Comunidad de Madrid están padeciendo desde hace tiempo estar infrafinanciadas de manera muy clara y al mismo tiempo se está promoviendo desde la Universidad de Madrid la presencia de universidades privadas, dice este memo. Y ni siquiera tienen tunas que observen la adecuada paridad. Pues sí, porque es las dos aportaciones. La defensa de la violencia contra el enemigo político en la universidad y el odio a la tuna que tiene que llamarse tuno. O sea, el clavelito será clavelitas. No, o tune, porque es lo que defiende es la paridad. Tune, tune. Es lo que defiende es que haya tunos y tunas. Sí. No, tunas yo conozco varios. En el gobierno, tres. Más tunas, pero vamos. No sabe lo que significa tuna tampoco. Pues en Teruel está claro. Sí, sí. Y en Burgos, que también es tierra de garbanzos. Hombre, es que ahí los tunos los conocemos a distancia. Con el frío, tú conoces al tuno y a la tuna ni te cuento. Bien, se ponen colorados con el frío. Sí. Julín Leal anotaba en mi blog una reflexión sobre el escrache que lo organizaron ayer a la presidenta de Madrid. Antes, decía, los estudiantes de periodismo se enfrentaban a la policía y exigían libertad de expresión. Ahora organizan escraches para impedir la libertad de expresión y combaten las ideas ajenas. He aquí un espécimen. Decía por la estudiante esa, premio fin de carrera. Parmenio contaba en mi blog el incidente de la complu. Hoy es un día de luto. Ha dicho un cacharrito hiperventilado mientras recogía el título al mejor expediente de la Facultad de Ciencias de la Información. A la vista de su discurso, si ella es lo mejor que sale de esa facultad, no sé si es un día de luto, pero claramente es un día para pensar en tirar abajo esa facultad y empezar de cero. Ignacio Escolar, que también mete la cuchara en esto, contaba que Elisa María Lozano Treviño ha preguntado a los asistentes durante su discurso si alguien conocía de su nombre, a pesar de ser la mejor alumna de su promoción. Yo creo que no, ¿verdad? Pero el de Ayuso sí. Es que de verdad, los pájaros les disparan a las escopetas, como decía mi padre. Hasta los gatos quieren zapatos. José Luis decía, visto lo visto, sería preocupante que se conociera el nombre de Elisa María Lozano y no el de Ayuso. Sería más preocupante aún, debería haber dicho. Santiago Abascal, en su gran discurso de ayer en el Congreso a Pedro Sánchez, que tú lo usabas desde las seis de la mañana... Es que es el mejor discurso que le he visto en su carrera. Yo también, como... Diecisiete minutos que estuvo sin bajar el tono, manteniendo el tono, le dio, pero por todos los lados, hasta arregló lo de su partido en Castilla y León, que lo presentó como tenía que haberlo presentado el tonto de Gallardo. O sea, lo presentó de una manera impecable e inapelable. Pero bueno, fue una manera suficiente, pero lo fundamental... Pues les traigo una frase. Actos donde necesita Pedro Sánchez, que le dejen perímetros de quinientos metros para celebrar sus actos y recurrir a un marketing de líder norcoreano para jugar a la petanca con sus propios afiliados. Eso estuvo genial. Y luego Inés, que remató con lo de la... Y cada vez que decían petanca, el otro le daba así como un paradiso. O sea, el otro... Está tan operado ya, has visto que se pone siempre de medio perfil. Porque ya no es que esté operado, es que yo creo que lo están hibernando o algo parecido, como Walt Disney, para resucitar. O sea, pero está... Es que tiene... Ojo a lo que acaba de decir Vieto, porque toma nota. Puede acabarse pareciendo a Rania de Jordania. Sí, porque a Norria no llega. No, no, no del todo, porque a pesar del ácido hialurónico, o sea, se le nota cuando se pone tenso, que tiene las mandíbulas forradas con piel de escroto. Con perdón, y no diré más. Mira, ves, en eso no había caído. ¿Sabes que ahora se quita, que la moda es quitarlo? Sí. Sí, no, no, es que aquí suceden cosas muy raras. El mundo... Sí, sí. El mundo no está bien. No, no, es en una etapa de declive. Sí. Volverá de nuevo por sus fueros, pero... Pues no sé cuándo. Sí, sí, pero no estaremos nosotros ya. Bueno, pero él sí... Y hay algunos temas más que tampoco quiero dejar de lado. María Antonia Trujillo era entrevistada el domingo por el diario marroquí Al Alam en la necesidad de que España, decía, cambie su posición sobre Ceuta, Melilla y las Islas Chafarinas y considere su devolución a Marruecos. Qué gran ministra de Asuntos Exteriores para Pedro Sánchez. Bueno, ayer todos, ¿eh? Otro de los momentos buenos de Abascal, cuando dijo, todos cobran ustedes de Marruecos. Y es verdad. Y, oye, la prueba López Aguilar. Sí. Sorprendente. Y además de Qatar. Es sorprendente el entusiasmo del PSOE en general, de la izquierda en general, pero del PSOE en particular, con Marruecos, ¿eh? Porque está la Trujillo, está López Aguilar, está Zapatero, está Moratinos, está Bono. Está Felipe González. Álvarez, jefe. El propio jefe de la diplomacia. Bueno, pero yo creo que la Trujillo tiene la dispensa del amor. Sí, aunque me han dicho que este es un, digamos, ¿cómo diría? Es como un misionero del amor, ¿sabes? El moro de Marruecos, o sea, acoge a las infieles y tal, pero que no es único en su devoción más que a la causa. O sea, que un día la Trujillo va a tener un disgusto. Ah, suele pasar. Bien, John E. Belarra tiene quien la defienda. Eusabia Jimeno se ponía crítica con Mercadona. Buenas tardes. Acabo de volver de Mercadona y la cajera se ha derrumbado y ha empezado a llorar. Dice que cobra muy poco y que no llega a fin de mes y que ojalá Mercadona se hundiera y cerrar a todos los supermercados para buscarse un trabajo mejor y más digno. Claro. Pero eso ya lo puede hacer. Anda, que no habrá gente que querría entrar a trabajar en Mercadona. Pues está bueno el mercado de trabajo. Pero necesitan un estímulo exterior. Pero ¿por qué miende llamándose Eusebia, que es un nombre tan serio y tan...? Pero Eusebia, Eusebia. Yo creo que está lleno de carga irónica. Ah, pues hombre, no sé, es posible. Pero desde luego, en fin. Es que el problema es que ya no sabes si te está riendo de los ministros, los ministros se ríen de ti. Esto es lo que pasa con Twitter, sí. Bueno, pues estas cosas no se las puede decir a la niña de la curva porque en su biografía no tiene puestos de trabajo con los que comparar su ministerio. Dice, ¿a dónde voy a ir? Y yo qué sé. Vanderlust da cuenta de que más Madrid propone tres días de baja por menopausia. ¿Para cuándo la baja por calvicie androgénica? Ah. Ahí lo dejo. No está mal, ¿eh? No está mal. Y nosotros tres no... Ya está bien de discriminación. No, nosotros no, pero yo conozco algún caso. España es el segundo país del mundo con más calvos. Pues si se ponen todos, se cogen la baja, vamos. Pues fíjate, estaba pensando, ¿y qué hacemos con Izeta? Mira, a lo mejor podía poner la baja y empezar a estudiar algo. Y la Turquía. Un tío, ministro de cultura, que no pasó de primero y que ha hecho un grupo para descolonizar los museos. Este necio analfabeto, este Jeta, otro millonario. Pero está toda Europa, ¿eh? Extendida de esa corriente de revisionismo. Esa peste asquerosa. Es decir, de chorradas, de gente... Que viene de todo de Harvard y Yale, ¿eh? La misma basura, toda la basura pasada por Inglaterra, luego por Francia y aquí. Bueno, en Inglaterra hoy publicamos que no se puede hablar de momia. Has de poner persona momificada. No, pues que no es una cosa. Si dices momia es una cosa y si dices persona momificada... Pues también es un error porque el otro día vi que habían en una tumba han descubierto momificados, perros, hasta que sacodrilos. Pero es algo que se hacía en el antiguo adicto continuamente. Eso es algo que ya era clásico aquí hace años. Yo recuerdo una cosa que se nos mandó para evitar el lenguaje discriminatorio en la que se nos alentaba a los periodistas a sustituir la expresión gitano o gitana por personas de etnia gitana. Y yo me entretuve en dar un repaso al romancero gitano de García. Bueno, imagínate, ya lo puedes decir. Por el olivar venían sombra y sueño las personas de etnia gitana. Sí, sí. Un romancero de la etnia de raza gitana. Sí, sí. Hay ciudad de las personas de etnia gitana quien te vio y no te recuerda. Apaga tus verdes luces que vienes, Benemérita. Y así sucesivamente. Yo fui en una ocasión en el año 2008 a la selva amazónica a ver a una hermana mía que estaba allí de misionera y en la misa, yo decía un jesuita, empezaron a leer el evangelio en Aguarún. Era larguísimo. Y duraba, y duraba, y duraba. Y yo decía, pero ¿esto cómo dura tanto? Y luego me explicaron que es que en Aguarún, por ejemplo, para decir mesa, no existe la palabra mesa. Entonces dicen, tabla que está sobre... Cuatro pilares aproximadamente homogéneos. Este afán de alargar las expresiones cuando dices gitano, de persona de etnia gitana, pues claro, te alarga todo tanto, tanto, que efectivamente los lenguajes, los idiomas evolucionados son muy sintéticos. En una palabra y por eso se copian las palabras unos a otros. Mientras que los involucionados, como el Aguaruna peruano de la selva amazónica, pues es larguísimo. Claro, pero es que además la poesía de Lorca no se puede mejorar con paráfrasis. Bueno, pero si tú crees que Izeta se sabe en una sola, en un solo romance completo, pero ni los de Mariquitas, o sea, no se sabe nada. Es que estamos hablando realmente de analfabetos, de señoritos que huyen de lo negro, como se decía antes de la letra. Les estorba lo negro, les estorba, no quieren verlo. Oye, un tío que se ha matriculado, no sé si eran 18 veces en Primero de Económicas, hasta que la facultad le ha prohibido matricularse más, eso no hay precedentes. O sea, Pepiño, el de los corruptos, es, vamos, María Moliner al lado de este tema, y es ministro de Cultura. Fíjate cómo está, fíjate cómo está la universidad. Mira la de investigación, nuestra amiga la enfermera de James Bond, ¿no?, que parece ser... Yo la veo de Star Trek. O de Star Trek, sí, mejor, tiene razón, retira. A ver, venga, una pausita. Una pausita. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Bueno, Caledonia, muy necesario, me han dicho que Luis está comprando lotería a toda velocidad, porque ya le has metido a él. El otro día, hoy el Heraldo de Aragón publica una encuesta, la última encuesta, y el otro día estuvo Yarza, aquí en Madrid. Él no se va a venir, creo, a venir aquí a Madrid. Sí, ayer me mandó un mensaje, que muchas gracias, porque hemos dado muy bien. Estaba Roures en el acto, y casi lo tiene que llevar el SAMUR. Cuando empieza Fernando Yarza a hacer la defensa de España, de la unidad, de la Constitución y tal, un poco más, le tiene que ir a hacer Ferreras el boca a boca. Un discurso también muy innovador, ¿no?, también apostando, lógicamente, por una empresa familiar, pero que no ha dado la espalda a la innovación y al desarrollo tecnológico. Y, de hecho, el Heraldo de Aragón en esto también es puntero, ¿no? Bueno, oye, en 20 minutos. Efectivamente. Tiene una empresa muy, muy potente, que no solo le da el soporte tecnológico a gran parte de la prensa española, sino también a la italiana. El grupo, el propietario de UNEDISA le ha encargado el desarrollo tecnológico. Nosotros en el debate no tenemos como soporte. Bueno, es que son una gran empresa española. Española, de Zaragoza, que lo han hecho buscándose la vida y, además, innovando. Tiene mil empleados, ¿eh? Más el apoyo a cosas benéficas, como la Fundación Querer. Bueno, de hecho, él, efectivamente, allí estaba también Pilar García de la Granja en ese acto. Pero, bueno, pues digo yo que si quiere residencia en Madrid, pues ahí tenemos Caledonian. Pero vamos. Y hablando de tecnología, pues, ¿qué te voy a contar? Lo de la domótica ya parece del Pleistoceno, ¿no? A mí me gusta la geotermia. La geotermia. Para que se vean que el núcleo de la Tierra no se mueve, no se mueve más que lo que se mueve en magma desde tiempo inmemorial. Es maravilloso. No sé, que este ha leído en el Tom Tintón Post, que ha leído Sánchez, que se mueve el núcleo. Si se moviera el núcleo, habría volcanes por todos lados. No, pero eso, no frivolicemos, porque eso es muy grave. Yo calculo que dentro de 2.000 millones de millones de años, seguro que hay algo. Seguro, sí. En ese momento... Sí, que sí, que se entrega la gente, hombre. No, no sé, no sé. Date cuenta que nos graban todo para el gobierno. Caledonian.es, Javier Ferrero, ahí tienen toda la información, Federico. Pues chico, yo con la CELP, ayer el gran discurso fue el de Abascal, del jefe de la oposición. O sea, que ya le tocaba hacer un gran discurso, trabajado y tal. Y luego además ha tenido una suerte, es que todos estos rollos de las élites y tal, claro, antes era discutible, ahora es verdad. O sea, porque las fechorías que está haciendo Bruselas contra el campo español, lo que antes era hipótesis y un poco retórica, ahora ya no es retórica, ahora es verdad. Entonces, claro, el otro no sabía muy bien, porque estaba un discurso muy trabajado, muy bien preparado. Ya digo, estuvo 17 minutos de reloj dándole a mano abierta. Hay un personaje muy interesante ahora, Federico, que es Meloni en Italia. Los italianos están encantados con ella, el nivel de popularidad es muy alto. Pero es que ella ha dicho una cosa también, ¿qué es eso de que Europa la dirijan entre los franceses y los alemanes? Exactamente. Y nosotros también tenemos que decir, y sobre todo, y un poco en la línea, en su día de la tache, etc., dicen, mire, Europa que se meta en el menor número de cuestiones y nosotros los países con nuestra soberanía ya haremos lo que tenemos que hacer. Hice un discurso, Meloni, contra Macron, nada más llegar, que lo puso de vuelta y media, sacando la corrupción de Francia en sus colonias en Francia. Dice, ¿pero ustedes qué se han creído? ¿Que Italia va a ser una colonia de Francia? ¿Pero usted de qué va? Las mamarrachadas que ha hecho a propósito de los tanques de Ucrania, que ha hecho Macron. Dice, bueno, primero, Francia apoyará si es que no hay una escalada bélica. ¿Cómo no va a haber una escalada bélica si quieres ganar la guerra? Mamarracho. Luego diciendo, y por supuesto, si esto no supone la desprotección de Francia. ¿Desprotección contra quién? ¿Contra Bélgica? ¿Contra España? O Ninja Stein, Luxemburgo. Bueno, Luxemburgo es peligrosísimo. Un mamarracho total. Pero con Italia, como es racista, porque este es de la ENA, este es de la aristocracia, la piel roja, millonario, a los 29 años, lo peor, pura basura. Pues este se puso chulo con Italia. Y claro, esta no es Draghi. Esta lo puso, pero ya no ha vuelto a decirle nada a Italia. Pero ya en materia económica está haciendo lo mismo que hacía Draghi. Es decir, que lo está haciendo muy bien. En materia económica. Bueno, probablemente mejor. Pero a lo que voy es que una podemita italiana del Movimiento 5 Estrellas dijo que, claro, que es que las mujeres siempre iban detrás de los hombres, que ella defendía esa posición. Y ella le dijo en el Parlamento, señora, no recuerdo el nombre, ¿cree usted que yo, que soy la primera ministra, estoy detrás de los hombres? Yo, se vino abajo el hemiciclo en aplausos porque efectivamente... ¿A qué se le ocurre? Pero tú fíjate lo bueno, es la colonización francesa de España, de cómo a cambio de que pueda ir un ministro español al Consejo de Ministros francés una vez al mes, estamos encantados. Es decir, Sánchez en ese famoso... Porque es una cosa ridícula. ¿Era? ¿Para qué sirve? Eso es como cuando mandan los municipales de París a la Plaza Mayor de... Bueno, que ha conseguido, ha conseguido, hay que agradecérselo a Nidalgo, que es la más tonta de su promoción, que ha conseguido llevar al Partido Socialista francés por debajo del 2% de voto, cuando ha tenido el 40%. O sea, ojo, y eso es un mérito indiscutible. Bueno, pero ahí tenemos a Macron, es el típico personaje de la clase media de provincias, ¿no? Que tiene algún dinerito, ¿sabes? Si lo mandan a París, se va a la Sorbona, se for... Este financió a París, este fue el que hizo la operación desde la banca Rothschild, cuando todavía estaba Cebrián y Fernando Abril, fue el que refinanció la enorme deuda que tenía de 5.000 millones en aquel momento, Prisa. No, no. Es Macron, como directivo de Rothschild. Tú lo ves, es como un monijote, es como un arlequín. Además ya está desatado, o sea, ya no lleva a Brigitte ni disfrazada de tienda de campaña. O sea, ya va... Yo no conocía a Brigitte cuando era joven, pero es muy significativo, ¿no? El personaje. No, un tío que se casa con su madre. Exactamente. Tiene una pauta, vamos... La profesora que le lleva 26 años, es su profesora de literatura. Sería igual de llamativo si fuera una mujer... Con 15 años, ¿eh? Con 15 años. Que en Francia es delito, ahí la edad de consentimiento son 16. Pero bueno, a ver quién le va a discutir ahora. No, pero si es de mujer, eso está bien. Si es un hombre, no. Vamos a enviar el colacel entonces, Federico. Venga, pues venga para allá y además, he dicho que a Abascal, ¿verdad? Sí, sí, a Abascal. Pues a Abascal, venga, para que no se queje. Y luego, pues ahora enseguida, bueno, no, el colacel Lucía Prieto. Buenos días. En Nes Radio nos gusta sonreír, aunque esto suponga alguna arruguita extra en el contorno de la boca o enfadarnos si nuestros políticos nos disgustan, que suele ser más frecuente de lo habitual o de lo que nos gustaría. Pero aquí lo hacemos con libertad y con la confianza de contar con el mejor suplemento precisamente para tratar esas arruguitas incómodas y antiestéticas. Hablamos, ya lo saben, de Colacel Antiox de Mundo Natural, que nos ayuda a reforzar la producción de colágeno, clave para el envejecimiento. Su fórmula funciona gracias a sus pérdidos marinos, potentes, antioxidantes y sobre todo la vitamina C, que contribuye a la producción endógena del colágeno. Resultado, lucimos más jóvenes, ojo por dentro y por fuera, al frenar el estrés oxidativo en todo el organismo. Es tan potente que con un solo sobre, no sobra para conseguir lo que con otros necesitamos, hasta tres tomas. Compruebenlo ustedes mismos, llamen al teléfono de información y pedidos 914460000. También pueden preguntar a su farmacéutico dietista o consultar en la web www.parafarmaciamundonatural.es www.pararmaciamundonatural.es Hay un 20% de descuento adicional a las rebajas que ya había. Y más de lo mismo en la selección de marcas infantiles como GAP, Jack & Jones, Hugo Boss, Desigual o Pepe Jeans, también 20% de descuento adicional. Y disfruta el servicio de la entrega en el día, que eliges el día y la hora que quieras para recibir tu pedido de las segundas rebajas. Y también hay que bajarse la aplicación para tener opción a la tarifa plana de envíos del Corte Inglés Plus. Hasta el 1 de febrero, las segundas rebajas del Corte Inglés. Pues una pausita. Y luego nos cuenta Javier Arias Borque, que hace unos cortos, pues como los tuyos. Son buenísimos. Extraordinarios. Contándonos, bueno, pues las... Bueno, todo lo que tenga que ver con el área de defensa y militar. Él es el experto de la casa, de libertad digital, ¿verdad? Y además lo cuenta estupendamente. Así que vamos a hablar de qué es lo que va a suceder finalmente. Hoy escribe, mira, Milosevic sobre esto. Hoy le ha dejado opinar el Instituto Elcano. El Instituto Elcano es básicamente una inquisición subvencionada sobre la opinión en materia exterior. Ya empezó con Eduardo Serra, el chico, y esto no ha cambiado. O sea, él sí puede opinar. Pero a los investigadores especiales no les deja. No les deja. No vayan a molestar al gobierno que si cobramos este mes. Mira, estas cosas o son privadas o no son. La opinión de Miraf, básicamente, es que esto no ha terminado. Que veremos a ver qué es lo que es. Que Rusia no ha ganado. Va adaptando, hombre, claro. Bueno, es que Rusia tiene 140 millones de habitantes. Es una escalada peligrosísima, ¿eh? Es decir, yo esta idea... Sobre todo para Putin. Bueno, yo ahí discrepo, ¿eh? Porque Putin es muy peligroso. Sobre eso tú y yo siempre hemos dicho. Y que estamos en una fase... Yo siempre dije, si tú le plantas cara a Putin, lo derrotas. Como pasó con Reagan. Ahora tienes que plantar cara todos los días. Y gastarte el dinero. Y si le gastas el dinero, te ganas. Lo que no se llama a Putin, de todos modos, es cómo evolucionó. Él estaba convencido que en 15 días acababa... Entraba y se hacía... Perdona, y Estados Unidos le ofreció a Zelensky el avión para irse. Allí a su familia. Estados Unidos no quería... Daba por perdida la guerra. Pero bueno, eso es como en España. ¿Cuándo entran los ingleses a ayudar a España? Cuando los españoles empiezan a matarse con los franceses, le ganan en Bailén y ven que Francia empieza a meter aquí soldados y no salen. Y entonces es cuando Wellington dice, este es el momento, vamos allí. Y de paso destruyeron todo lo que pudieron la industria española. Yo tengo comunicado, me gustaría que ganara, lógicamente, Ucrania, pero Putin me da miedo porque es una persona imprevisible y puede utilizar bombas tácticas nucleares sin ningún problema. ¿Por qué no las ha usado? Porque todavía no tiene el argumento para... No, porque no puede. Porque no puede. Porque es que viven allí. Si es que el problema es que ellos son tan macarras, tan chulos. Pero es que bombas nucleares tiene hasta Chechenia. Vamos a ver qué pasa con los tanques primero. Scholz va a hacer una rueda de prensa, una intervención en unos minutos en donde se supone que tiene que confirmar esa entrega de los leopards. ¿Para cómo lo ha hecho Polonia de bien? Primero dijo que los iba a entregar. Como Scholz dijo, no aceptamos lecciones de Polonia, ¿cómo van a aceptar ellos raza superior lecciones de Polonia? Bueno, entonces va a Polonia y dice, por supuesto, después de pedirle permiso por la patente a Alemania. Y ahí es donde lo pilló. Y se filtra la prensa alemana, se da a conocer a partir de la prensa alemana, no hay ningún comunicado oficial y ahora estamos en ese momento en el que se espera la comunicación oficial. Se lo contamos, pero a diferencia de lo que dice Cercas, que no se entera de nada y que es analfabeto en la historia de España, que va y le dice al gilí de Macron, le dice, bueno, esto es, pues como los republicanos, Ucrania es como los republicanos en la guerra, será como los nacionales. Que lo hagan los nacionales, los que se enfrentaban con Moscú y con los comunistas. Un tío que escribe cosas de la guerra civil y no sabe eso. Bueno, que no quiere enterarse, claro, la progrez catalana. ¿Qué es, Coria? Escribí un artículo diciendo, ¿cómo me ha defraudado Cataluña? Ah, sí, ¿cuánto te ha costado enterarse? Pero él es extremeño, creo, ¿no? Pues claro, y estuvo pidiendo perdón por serlo 30 años. Y llega un día en que le escupen y le pintan la casa y dice, ay, no pensé que era así. Ah, no pensaste, que era más fácil no pensar. Hasta que te tocó a ti. Claro, natural. Mientras eran a los otros. Ah, a los otros, sí, qué fachas, ¿no? Sí, exacto. Ahora el facha eres tú. Y encima, analfabeto voluntario. Es la mañana, es radio. Bueno, el tiempo está prácticamente igual que ayer. Ya ni llueve, ni nieva, ni nada, pero con una sorpresa, la única novedad en el pelotón del paso. Hasta ahora, pues había habido un golpe de mano de Soria ayer, 6 bajo cero, superando el que dio Granada por su cuenta, que dejó atrás a Teruel a todos, que se ven quedando en el 4 bajo cero. Ojo que hoy Segovia, que nunca, nunca ha estado entre los clásicos del pelotón del pasmo, espero que sea cierta la noticia, se lleva el gato al agua y en solitario 6 bajo cero. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con WILET sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes WILET, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es Es la mañana, es radio. Bueno, LUNFAI, recordamos siempre. Sí, Federico, LUNFAI es esa aplicación que tienen a su disposición las empresas españolas para hacer más atractivo su puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque permite al empleado hacerse adelantos de nómina en cualquier momento del mes y sin generarle ningún tipo de problema a la compañía. Así, de esta manera, permite atraer talento y retenerlo. LUNFAI siempre buscando soluciones para empresas y trabajadores. ¿Y cómo está la bolsa? Bueno, el IBEX 35 en este momento se está dejando un 0,1%, cotiza prácticamente plana. Eso sí, en terreno negativo, después de haber cosechado ganancias en el día de ayer, esto le mantiene todavía por debajo de los 9.000 puntos, aunque muy poquito, 8.958 puntos. Parece que es posible que a lo largo de esta semana veamos ese ataque a los 9.000 y la consolidación de este mismo nivel. Tenemos, en lo que va de año, un avance del 8,64%. Bueno, es que es fundamental. Hay muchos ahorradores españoles. La gente dice, ¿y usted por qué da la bolsa? Me dice, ¿y por qué da la bolsa? Usted no sabe que hay unos casi 20 millones de españoles que de una u otra manera tienen acciones en bolsa y que si la bolsa sube en conjunto, ellos ganan y si no pierden. Si vamos a los 12.000, que sería lo deseable, eso supone recuperar buena parte de lo que han perdido. Desde luego. Porque todos los fondos de inversión es el capitalismo popular de verdad. O sea, los bancos tienen millones de accionistas. Claro, esto es la tara de la niña de la curva ni lo sabe. Es el caso del Banco Santander. Gana 9.000 millones, pero es que ha tenido que hacer una ampliación de capital, de modo y manera que mucha gente le ha puesto dinero, con lo cual el beneficio se reparte entre muchos más accionistas. Claro, lo cual es un negocio a corto y no tanto a largo, pero bueno, ya los bancos... No, lo digo porque cuando hacen la demagogia esto, fíjate lo que está ganando. Duplicó sus beneficios, ¿no? Y han copiado... Tiene que repartir mucho más que... Copian los anglicismos más estúpidos. Ahora lo de Winfall. Dice, beneficios caídos del cielo y te venga de caídos del cielo. ¿Pero cómo que caídos del cielo? Venidos de los accionistas. Y luego del trabajo. O sea, en Mercadona, y antes decíamos que encima él va de progre y estas cosas, nunca jamás un rico español ha hecho nada por combatir todo este relato antipropiedad que hay en España, pero nunca. O sea, es que nunca entras un rico decente. Por supuesto, todos siguen en radio, todos son... Que bien lo hace usted. No pidas ayuda. Yo ya sé, no hay que pedir. Porque yo sé que el millonario jamás ayuda al poder. Exclusivamente. Hay algún caso. Algún caso que me cae en los dedos de la mano todavía conservaba tres, ¿eh? Pero bueno, los hay. Los hay, raros. Pero en conjunto, son unos cobardes. Son unos cobardes. Están a contar el cupón y luego ya las empresas cotizadas están pilladas. Pero eso tampoco es excusa. Porque en la publicidad del IBEX es publicidad comunista. Es la Agenda 2030. Pero es que fíjate que en Estados Unidos hay una potentísima sociedad civil que ha logrado, sobre todo a partir de la época de Reagan, que la fiscalidad, siendo equitativa, etc., no sea lo agresiva que era entonces. En Estados Unidos una fiscalidad muy agresiva, ¿eh? Bueno, llegó a haber, además, había... Yo recuerdo, porque hay un libro, El triunfo de la política, que fue el primer secretario del Tesoro de Reagan, que tenía 29 años, es que se dice pronto, pero Reagan lo vio. Y duró dos años, porque no podía con los senadores, las campañas y tal. Y entonces lo pasó de treinta y tantos tipos fiscales a tres. Y lo quería dejar en uno, ¿eh? Pero bueno, al final negociaron en tres. Eso supuso una bajada y sobre todo una simplificación. Pero metió una masa de dinero enorme. Y el boom económico de Reagan fue brutal. Y una cosa que está pasando ahora con la momia Biden. Cuando ven que Estados Unidos va a la guerra, la gente pone el dinero en Estados Unidos. Porque eso no falla. O sea, cuando un país está dispuesto a defender, a defenderse y a defender lo suyo, tú confías en ese país. La entrada de dólares ahora, la compra de dólares, es masiva. Javier Arias Borges, nuestro especialista, y ustedes pueden seguir esos cortos breves que hacemos en Libertad Digital, informando y de todo el aspecto militar, que hay que decir que es complicadísimo. En general, los que nos gusta la política, pues seguimos la situación militar. Pero luego saber de tanques, de aviones, de negocios y tal, eso es muy complicado. Bueno, entonces, Javier, en torno a los tanques Leopardo, para entendernos y no decir Leopardo, etc. Primero, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la trastienda? Y leí ayer una información tuya sobre que España tiene la posibilidad de esos tanques, pero que los tanques exigen meses de preparación para tener, digamos, todas sus funciones, que son muchísimas, de ahí que los ucranianos los pidan. ¿Cómo está, digamos, la situación general en Alemania? Creo que se ha ya anunciado una rueda de prensa del siniestro Scholz, que es otro soroeta. Y luego, ¿cómo ves la cosa en general? Pues primero, buenos días a todos los oyentes, que hay que ser educados. Lo segundo, pues la situación está clara. Parece que hoy Alemania va a dar luz verde a que todos los países europeos que quieran, incluso ellos mismos, puedan entregar tanques o carros de combate Leopardo, que es el nombre que utilizamos en España, a Ucrania. En el mercado de la defensa hay una regla, y es que el país fabricante tiene que dar luz verde a cualquier país al que se le haya vendido cualquier tipo de material militar para poder reexportarlo o transferirlo a un tercer país. Hasta ahora Alemania no había dado el ok, no había dado autorización, y un ejemplo muy claro fue la polémica que rodeó a España el pasado mes de junio, cuando estábamos sobre si se enviaban tanques Leopardo o no, que nos habían pedido expresamente los ucranianos. La situación en Europa ahora es que Alemania va a dar el ok, que hay una coalición de países que estaba tirando del carro y que ha puesto contra las cuerdas Alemania y que estaba encabezada por Polonia. Polonia es uno de los países, junto a Estados Unidos, que mayor apoyo está dando a Ucrania. Bueno, este hecho puede decirse que es el campamento de reserva de Ucrania. Efectivamente. Entre los refugiados. ¿Y qué es la trastienda militar? Y el auténtico centro logístico militar para llevar la ayuda a Ucrania. El otro día lo contaba, por eso en toda la zona, pero en 100 kilómetros de frontera, todos los paisanos, las mujeres, han hecho y tienen armas cortas y largas en la casa, porque ellos temen que en cualquier momento, como Putin es un asesino, puede invadir Polonia, que es una tradición de Moscú. Efectivamente, históricamente Polonia siempre ha estado bastante maltratado por sus vecinos, especialmente por... Por dos, Alemania, o sea, cuando no es Berlín es Moscú. Ahí está el libro de Tierras de Sangre, que te lo demuestra, pero vamos. Entonces, la situación ahora mismo es que sabemos que hay cinco, seis países europeos que están dispuestos a moverse, perdón, aliados, que hay alguno que no es europeo, que está dispuesto a moverse de inmediato para poner en marcha la transferencia de carros Leopardo. El primero es Polonia, el segundo es Finlandia. Estos dos han sido claves para presionar a Berlín. También entraría en juego Canadá, que habla de unas 20 unidades, cosas así. También República Checa y Eslovaquia, que todavía no tienen carros Leopard, que se los están fabricando, que les podrían llegar para la primavera, y que ya han dicho que no se los den, sino que se los entreguen directamente a Ucrania. Oye, que eso demuestra hasta qué punto ven el peligro de Moscú. Que es que aquí parece que no, que no lo harán, que no lo harán. Estos países del vicegrado, Polonia, República Checa, Eslovaquia principalmente, no solo están transfiriendo ahora carros, o van a transferir carros Leopardo, sino que llevan transfiriendo a Ucrania todo tipo de material de fabricación soviética que tenían en sus almacenes desde el principio de la guerra. O sea, están teniendo un comportamiento a años luz del que estamos teniendo en la parte más occidental. ¿Qué es tan importante estos carros de combate? Los tanques, ¿no? Nos parece algo realmente, bueno, no voy a decir atrasado, pero sí que nos extraña sobre todo cuando hemos hablado, bueno, pues de los drones, de la tecnología, de la última tecnología. Efectivamente, porque más allá de lo que puedes hacer con la gran tecnología, lo que necesitas ganar es terreno. Y ganar el terreno, con lo que se llama militarmente, poniendo pies en el terreno, lo necesitas hacer por tierra. Y para eso son fundamentales los carros de combate para avanzar, y que Ucrania intente recuperar parte de ese territorio que ha perdido desde el pasado mes de febrero. Hasta ahora se había optado por dar aquel material que ellos conocían y que tenían los ucranianos y en los que son expertos en su uso, que son todo tipo de armamento de la antigua fabricación soviética. Y eso es lo que se le ha estado dando hasta ahora. ¿Cuál es el problema? El problema es que nos estamos quedando, o se están quedando sin sistemas de armas, sin munición, sin piezas. ¿Por qué? Porque el único fabricante real a día de hoy es Rusia. Y no se los da, claro. Y no se los da. Los rusos han destruido todas las instalaciones que tenían los ucranianos para revisar y sacar adelante todo tipo de repuestos de munición. Y además, como los antiguos países del este llevan en un proceso de modernización de casi una década y media y por tanto se estaban deshaciendo de ese material, no tienen ya prácticamente sus almacenes material para poder dar a los ucranianos. Por eso ha llegado el momento de empezar a optar por un material occidental que es mucho más avanzado, aunque también más complejo en su uso, que el que es de fabricación soviética. Solo una cosa, Javier, y os dejo preguntar lo que queráis, pero hay una cosa que a mí me ha sorprendido mucho. Ha habido un elemento, yo citaba esta mañana a Napoleón, que decía la propaganda del otro nervio de la guerra, con lo que nadie contaba era con Zelensky, empezando por Estados Unidos, que le ofreció un avión cuando estaban entrando las tropas en Ucrania, y dijo que ni hablar. Es decir, ellos han sabido muy bien, están educados, y han tenido la suerte de encontrar un líder carismático, extraordinario, que es el hombre corriente que planta cara a la muerte, etc. Pero, ¿cómo ha pasado de la indefensión de Crimea a esa capacidad que ha tenido, esa ductilidad, a pesar de la enorme fuerza de la mano los soviéticos, siempre mandan a millones a morir, que les da lo mismo, siempre ha tenido desde los zares, siempre mandaban el doble, el triple de gente que las armas que tenían, y sin embargo, ¿cómo ha podido cambiar qué ha cambiado, digamos, en la inteligencia militar ucraniana? Porque todas estas operaciones de reconquista, bueno, son evidentemente de una complejidad enorme, o sea, no están ante un ejército de las garramatas, están ante el ejército del pacto de Varsovia, que no era cualquier cosa. ¿Qué ha cambiado en Ucrania? ¿Se han preparado? ¿Qué ha pasado? Podemos hablar de varias circunstancias, así que recordar que en 2014, cuando Rusia invade unilateralmente Ucrania, lo que pasa con el ejército ucraniano que está sentado en Crimea es que la mitad huye y la otra mitad se une a los rusos. Pero desde ese 2014 hay una guerra bastante estable en lo que es la región del Donbass. Entonces, lo que se da cuenta Ucrania es que necesita reforzar su ejército o los rusos se los van a comer. Entonces, es el momento en el que empieza a diestrar de una forma, digamos, con estándares OTAN a sus fuerzas armadas, es cuando empieza a rearmarse, es cuando empieza a comprar equipamiento y es cuando empieza a mandar a buena parte de sus militares a cursos de formación en el extranjero. Y han conseguido dos cosas. Por un lado, profesionalizar realmente a sus fuerzas armadas en los últimos ocho años. Que no fueran milicias, que sean ejércitos. Y, por otro lado, han creado todo un amplísimo número de oficiales que han sido educados en la versión rusa o en la doctrina militar rusa, pero que también han conseguido ver el lado occidental de la doctrina militar. Por lo tanto, pueden saber qué es lo que van a hacer los rusos y cómo pueden contrarrestar esos movimientos. O sea, que han sido años de preparación. Han sido muchos años que ellos llevan, en verdad, desde 2014 en guerra civil y con los rusos en su territorio. A ver, yo le quería preguntar a nuestro experto el caso en concreto de los tanques que tiene España en Zaragoza, que tiene allí, creo que almacenados... Medio centenar. Sí, exacto, hace unos 50, me dijeron. Pero que creo que están en muy malas condiciones. La propia ministra de Defensa dijo que aquello no... Dijo malas condiciones. Era una forma muy fácil de quitarse de en medio. España, cuando empieza el proceso de modernización de sus fuerzas armadas, optamos por el carro de combate Leopardo. Lo que se decide es que se compran unas 75 o 100 unidades de la versión 2A4, que es la que en ese momento estaba en funcionamiento, pero ya estaba quedando obsoleta. Y se llega a un acuerdo para la fabricación de una versión mucho más moderna en Sevilla. Una vez que esos carros de combate Leopardo de la versión 2E, mucho más moderna, entran en funcionamiento, lo que se hace es almacenar las primeras unidades que le habíamos comprado a Alemania. Esas van a Zaragoza, se las lleva un proceso que se denomina dibernación, es decir, se desmonta prácticamente pieza a pieza, se le quitan todos los líquidos, se secan todas aquellas piezas que en el día a día tienen que estar digamos lubricadas para que la gente se pueda hacer una imagen mental, es como si se hubieran envasado esos tanques al vacío, entre comillas. ¿Qué pasa? Que ahora tienes que montarlos y eso supone dinero y tiempo, pero sobre todo dinero. Pues podría llevarte cuatro, cinco, seis meses hasta que sean realmente operativos. Si lo hubieras podido hacer, si lo hubieras empezado a hacer en junio, cuando esto se debatió, seguramente ya los tendrías en un perfecto estado o si no perfecto, bastante perfecto para lo que necesitan los ucranianos. Creo que el presidente de la Real Sociedad es el propietario de una de las empresas claves en la, por creo, que es, vamos, tengo casi la seguridad de él, lo que es la cinta esta que no sé cómo se le denomina de rodamiento. De la cadena. Claro, podría dar la circunstancia de que ahora saliese después de Solz el presidente del gobierno Sánchez a anunciarse que España también, junto con el resto de países, va a apoyar con sus Leopard y sin embargo, bueno, no salga ninguno del país pero de todas maneras si es, pero de donde ahí se puede sacar porque lo que me cuentas de Zaragoza es que me lo imagino como en busca del arca perdida, o sea, un inmenso hangar lleno de cosas que son esas cajas donde están, pero están los tanques de verdad, esos los montas y además el ejército español se puede hacer. Pero ahí hay una cuestión a corto plazo, ¿no? y es que Putin en cualquier momento puede lanzar una ofensiva importante antes de que llegue la primavera. ¿Tú qué crees que va a hacer Putin? A ver, Putin lleva dos meses buscando una victoria que cause un... o sea, que intente cambiar un poco la iniciativa de la guerra o dejar ver al exterior que está cambiando la iniciativa de la guerra y su objetivo es Bakhmut desde hace meses. ¿Cuál es el problema? Que no lo está consiguiendo. Si ha conseguido una victoria pírrica y que le ha costado mucho que es la de controlar un 70, un 80% de Soledad que es una de las ciudades clave para poder intentar controlar Bakhmut que lo va a intentar es muy posible. Yo creo de hecho que lo que está haciendo con Bakhmut es intentarlo desde hace meses y por lo que hemos visto hasta ahora está poniendo toda la carne de cañón que puede. Es decir, están muriendo rusos en combate en esa zona como si no hubiera mañana. Pero lo que también nos dice la historia es que los rusos o Moscú o el Kremlin está dispuesto a que mueran rusos como si no hubiera mañana con tal de conseguir sus objetivos. Cosa que no siempre consiguen aunque mueran muchos. Pero tecnología que tiene Rusia ¿qué tal es? Frente a los Abrams y los Leopardo. Vamos a ver, Rusia tiene algunos carros de combate de última generación que según lo que dicen los folletos de la industria son muy buenos y excelentes pero que a la hora de la verdad nunca hemos visto en un escenario de combate más allá de vídeos promocionales en campos de maniobras propios. Ese es el gran problema que hay de momento para saber realmente cómo es la tecnología rusa. Hay que tener en cuenta también una cosa. Hasta esta guerra todos pensábamos que Rusia era un auténtico gigante armamentístico. Puestos de verdad a combatir y además a dos kilómetros de casa porque están al lado. Esto no es irse a Irak no es irse a Afganistán no, no. Puestos al lado lo que hemos visto es que es un auténtico gigante con pies de barro. Entonces habrá o sea es muy difícil saber para las guerras de tanques es decir es una zona muy buena es una zona llana en primavera verano sí en otoño e invierno pues es peor porque se hiela el sol seguiremos Javier en cuanto cante la gallina este yo me temo lo peor tengo la peor opinión de la casta política alemana me parece sencillamente repugnante pero al final como decías si le tiran los suyos y no tienen más remedio y Estados Unidos dice agua pues va a ser agua pero mira que se han resistido sí, sí desde abril se podía haber dado el ok y no sólo los alemanes yo creo que van a terminar confirmando en unas horas porque ya lo han filtrado a toda la prensa alemana que van a decir ok si no es muy posible que después de meses y meses de silencio y de excusas España sea el decimocuarto país que decida unirse a esto no va a ser el primero no va a ser de los cinco primeros pero no hay que destacar que de repente lo que estaba en fatal estado se pueda reconstruir sabes lo que creo sabes lo que creo Javier España se ha convertido en un protectorado de Marruecos y Marruecos es un protectorado estadounidense si Estados Unidos decide ir a ganar la guerra aunque sea por un año por supuesto que España entrará o sea por desgracia España es tan irrelevante que dependemos en política exterior de Marruecos porque el socio de Estados Unidos es Marruecos no nosotros Federico eso no es lo que dijo ayer Sánchez que dijo que lo felicitaban por los pasillos de la Unión Europea bueno espera vamos a ver vamos a ver hoy los oyentes a ver Silvia por donde van porque desde luego ayer hubo material para dar y tomar pero el asunto que más ha gustado y que más ha triunfado en el contestador ese hostigamiento de la izquierda radical Isabel Díaz Ayuso en la Complutense hablábamos de guerra pues les ha salido el tiro por la culata como suele decirse hoy como digo el contestador está absolutamente abarrotado muchos mensajes de apoyo a la presidenta de la comunidad y también la posibilidad de que se abra un debate acerca de la financiación de la universidad pública tras la pausa es la mañana es radio no vamos con los oyentes bueno han encontrado la explicación al porqué de esta revolución que ha provocado en la izquierda que le hayan dado la distinción a la presidenta de la comunidad entre muchos otros sí pues estaba también Diana Morán estaba Juan Lobato estaba también Joan Subiraz el ministro el desconocido ministro de universidades hasta hoy que por fin se ha colocado no no pero digo de los premiados de los premiados otros muchos claro bueno estaba Espósito Ángel Espósito bueno gente que ha estudiado allí lo cual no es para presumir yo sería allí y no digo nada yo tampoco ella me ha dicho unas cosas que prefiero no reproducir pero es que es absurdo porque al final de ideologías políticas al margen es objetivamente cierto de que es una persona ilustre es la mujer con más poder de España que ha ganado en las urnas y espera que llegan otras le regalan a nuestro amigo Pablo Iglesias dicho irónicamente una plaza de profesor sin méritos conocidos y nadie montó un lío ni nada es increíble pero lo que montaron cuando en el parlamento Toscano le dijo simplemente le dijo el conocimiento que tiene usted es de la figura de Pablo dijo como dijo exactamente en profundidad conoce en profundidad quizá confundió lo cóncavo y lo convexo pero eso es violencia política lo que pasó ayer en cambio lo de ayer no lo de ayer es justicia histórica pero lo de Subirach es muy espectacular lo de Subirach es para yo lo tuve de compañero el autónomo y lo cuento bien en mi artículo perdona que me cite pero es que yo en el año 95 que acababan de matar a Tomás y Valiente llego a la facultad y me encuentro miro y todo lleno de mi cara una diana y que ponía esta punta y mátale pues Subirach jamás dijo nada y sus amigos la gente de izquierda y tal es que la izquierda el PSOE nadie ha dicho una sola palabra de lo que ocurrió ayer solamente el Lobato intervino para decir que claro que iba a provocar una cosa bueno autos seis fueron premiados por méritos académicos profesionales que se justifique el Scratch como concepto es terrorífico es decir que tú no puedas tener que te respeten oye tú vas allí dices lo que quieras oye no te gusta lo criticas y haces un artículo unas declaraciones pero bueno es que sin oírla insultar las barbaridades que dicen es un mundo y eso es la universidad y la intervención de la chica esta de Elisa bueno eso fue lamentable vergonzoso Fanny Legallines dice yo yo con mis impuestos estoy pagando un cubil donde salen estas cosas ella ha conseguido ser protagonista y demostrar que realmente la educación en este país tiene un problema profundo y de base porque es la alumna reconocida premiada y es incapaz de hacer un discurso el problema no solo está en la universidad el problema está en la educación básica y en el bachiller como salen los niños incluso de colegios privados yo estuve leyendo unos comentarios de unos alumnos del CEU y me sorprendió muchísimo y se lo comenté al profesor y me dijo esto viene de la LOPS esto es la LOPS lo dedican así hijos de familias pero es que los profesores ahora son víctimas de la LOPS no saben español no saben eso de conocer el idioma saber lo que significan las palabras no saben lo notas en los políticos usan términos que realmente no sabrían definir le suenan y lo repiten bueno y que motivación puede encontrar un chaval en la ESO cuando sabe perfectamente que va a aprobar todo y no va a tener ningún problema que motivación a un chico que tiene bueno pues un bache una etapa más perezosa va a encontrar si sabe que le va a aprobar 97% el vacío yo un par de años que di porque me apetecía di clases de historia de España a futuros profesores y me quedé sobrecogido es decir de los vacíos porque ya no te digo oye pues que no sepan tal año tal es decir cuando les preguntabas por ejemplo quien era la mujer de Fernando el Católico o viceversa te decían Juana la Beltraneja decía una cosa no lo digo hombre no eran todos no eran todos vaya por delante pues eso sería una orraca lo que le sonara cualquier cosa como sorprendente como confundían los términos sencillos no te estoy hablando de grandes construcciones porque pasan sin necesidad de saber si es que al final esto está inventado una de las primeras ediciones de Gran Hermano la quinta o la sexta vamos les hacían unos test en antena y dijo ¿cómo se llama el satélite de la Tierra? y dijo una chica dudando y dijo Marte y dice no no y pasa la pregunta y dice bueno pues si no es Marte dice el otro dos tipos no sabían que la luna era el satélite será Júpiter no uy satélite eso ya es muy largo en el resto de ASAT o ST pero los nombres de las asociaciones son espectaculares lo de los yayo flautas bueno lo viste ayer si si lo de la residencia pero esos eran yayos en tiempos de primo de Rivera Padre o sea unos serían más de 100 años yo siempre cuento el comentario que escuchamos en un autobús cuando estaba triunfando la serie Isabel si os recordáis en tradición española no dijo España en dos años iban dos niñas hablando y le dijo una a otra oye ¿tú crees que al final Isabel se casara con Fernando? si yo me acuerdo de aquello oye pero la serie dentro no estaba no estaba muy bien hecha el único problema es que el guion era de progres catalanes entonces no pueden decir España porque tienen un problema de páncreas si fuera cristal bueno encima lo hacía estaba Michelle Jenner espectacular lo hacía muy bien pero el guion era de un progre catalán que si dice España sale un forúnculo y dice pero vamos a ver ¿cómo no van a decir España en los 10 años de la guerra de Granada solerdos? pues no lo dicen no lo dicen es que lo seguí en toda la serie vamos hombre pero es verdad que la factura era muy buena era muy buena y luego los malvados de Castilla y tal estaban muy bien hechos porque eran así de hijos de perna están muy malos bueno vamos con los porque daba a Paco la clave la envidia que sienten por ejemplo en Podemos y recordábamos por ejemplo Pablo Iglesias ha conseguido plaza en la Complutense a la tercera imagínate si le llegan plaza vamos a ver yo es que eso una vicerectora una vez me dice Paco ten en cuenta que es profesor asociado es decir parece que lo vende como si fuera ni ha hecho una oposición es como si fueras de alquiler bueno porque son de alquiler y a la tercera pero es profesor asociado no titular no 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 porque él no siquiera él fue interino son tres horas a la semana y 600 euros vamos que no sí pero no es eso es pintar la moneda ah no claro porque tú no dices que eres asociado dices profesor de la Complutense y la Complutense pensar que para los negocios que hace para Roures en América la Complutense es muy prestigiosa es dato objetivo entonces como es lo que se hace él es el agente comercial de verdad de Roures y entonces claro y se va a ver a Lula ahora irá a ver a Lula hombre camarada tal oye un programa no sé qué y enseguida ahí te desvían un montón de millones de euros que te caes al suelo del susto sí sí vamos ya vamos quiero felicitar a la señora Ayuso por el reconocimiento como ilustre alumno de la Complutense pero a algunos les corroe la envidia como a Pablo Iglesias que debe de estar señora Ayuso me parece fenomenal que haya ido usted ayer a la universidad porque así se demuestra que no le tienen miedo a que le hagan el boicot como el Pedro Sánchez que no quiere salir a la calle porque la buchean además que se enteren los Podemita que la universidad no es de ellos es lo que quieren estos repugnantes agitar las calles como le mandó Iñeke Gabilondo a Zapatero y encima esta chiquita que la han condecorado por tener unas buenas notas todavía se ponía bravucona diciendo que la culpa de todo lo que está pasando en este país es de Ayuso pero esta chabaluca que está impregnada de odio hombre pero como no van a decir los socialistas y a justificar esto que han dicho de que hombre libertad de expresión contra Ayuso si es que va a provocar es que va a provocar claro si son los amigos de Bildu si les quedan dos minutos para decir hombre la ETA lo que hizo está bien es que la Burea Civil fue al País Vasco a provocar su Irak efectivamente en las universidades tiene que haber debate pero no ataque ¿qué pasa? ¿que eres disléxico o qué? gracias a las declaraciones muy diplomáticas y democráticas del ministro de universidades he sabido quién es porque cobra pero no se le ve el pelo me parece maravilloso que vea usted esa libertad si se lo hubieran hecho algunos del PSOE deberíamos saber si pensaba lo mismo serían en el Júmenos de derecha me niego a que a que mis impuestos vayan destinados a subvencionar enseñanzas de odio en la universidad en vez de enseñar conocimientos que es para lo que está la universidad no para encender odios y propaganda la universidad en España la pública bueno se le podría quitar los fondos pero yo creo que más bien lo que habría que darle es una buena dirección y un sentido ético inmoral pero claro como la dirige la izquierda como eso el PP ha dejado que sea patrimonio de la izquierda bueno pues ahí queda la cosa bueno es que se nos va últimamente el tiempo de una manera bueno es que son muchos asuntos hay muchas noticias Federico y más que se están produciendo y no pararán y no te cuento en la crónica rosa bueno no quiero ni saber es que hoy es miércoles día de revistas novedades y os estáis preparando ya bueno no aquí dijimos y nadie nos creyó Isabel y yo que lo de Luis Miguel y Paloma iba a funcionar no ya que si el 23 es año de bodas no puede ser pues ya hoy semana ahora nos lo contaréis a ver me encanta con lo bien que me cae ella me parece genial y que se haya podido recuperar y el que me encanta y como le está sentando de bien Paloma ha perdido 10 kilos y 10 años y está vamos está feliz ella tiene un estilo es una mujer guapa simpaticísima ahora lo comentaremos y ayer se produjo otro fenómeno que ahora lo comentaremos primero viene Vanessa por si hay alguna novedad no sé si Sánchez ha estrangulado el año que cualquier día hará algo así por celos tú crees no no por vicio por vicio porque es Aníbal Lécter porque se come a la gente porque es Caníbal crisis de gobierno está pendiente está pendiente pero este cuando las hace las hace gordas que cuando hablabais antes de Pablo Iglesias y su no titularidad sino profesor la mujer de Sánchez dice directora de cátedra sí sin carrera pero que es eso una directora de cátedra eso sí le han regalado una cátedra claro pero si tengo las dos cosas yo soy catedrático y aparte tengo una cátedra ahí puedes nombrar mi perra Lorita es decir no hay ninguna condición que esa es la trampa yo por ejemplo profesora asociada no no nada no 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 a Lorita a Lorita si Lorita es mi hombre perdón pero te lo digo porque yo tengo una entonces lo que la universidad mientras me sacaba mi cátedra de oposición el rector dice oye pues te creamos una cátedra de investigación que se llama la utilización correcta mi cátedra se llama historia de las instituciones no la mía de oposición y entonces eres director de la cátedra de historias instituciones en ese caso pero no eres catedrático por eso puede serlo cualquiera lo entienden ellos lo entienden ellos yo lo que sé es que lo pago no porque te paga alguien no 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 tú ahora mismo puedes hacer crear tú dices oye pues sí pero ahora fuera broma esto se acerca más a a los tics de una dictadura total que a lo que es una democracia lo que pasa es que es muy raro lo que han hecho ellos es una anomalía porque lo normal es que el director de una cátedra eso pasa que a mí me dices la mujer de Maduro es Cilia Flores claro pero en un país civilizado avanzado en la Europa de la meritocracia etcétera etcétera bueno a ver vamos a hacer una pausa ahí llega Vanessa con novedades con dos últimas horas pero nos vamos a reservar después de la pausa es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos bueno a ver esas dos últimas novedades Vanessa sobre el envío de cartas con material explosivo a Pedro Sánchez hasta ahora se atribuía a un grupo supremacista ruso pues bien la policía acaba de tener en Miranda de Ebro a un hombre de 74 años relacionado con el envío de estas cartas se espera que se amplíe la información a ver si es el loco del escorial ya empezamos ya empieza la campaña lo decía esta mañana marrasca balarrasa navajita platea ahora es ya Sánchez directamente ya sale a ver si es un anciano de los de ayer 74 años que se ha confundido y en vez de Ayuso se lo mandó a Sánchez los de la petanca uno que no lo seleccionaron quería ir a la petanca y no lo bueno pues a ver a ver que más datos trascienden pasó el casting no pasó el casting claro si usted es manco bueno pues hago una bomba o sea o usted es feo que no chaja con el guapo bueno la noticia se producía al tiempo que Bolaños estaba ofreciendo un desayuno informativo delante de más de 300 personas y ahí acaba de mover ficha respecto a ese envío de tanques a Ucrania lo ha hecho en ese desayuno informativo en el que está Rubén Fernández que tal buenos días buenos días y el gobierno enviará tanques Leopard a Ucrania lo ha anunciado el ministro de presidencia Félix Bolaños aunque ha evitado dar los detalles se ha emplazado una rueda de prensa que dará esta mañana la ministra de defensa Margarita Robles España estará donde Alemania y Estados Unidos ha afirmado pese a que ayer Pablo Echenique el portavoz de Unidas Podemos en el congreso ya anunció la oposición de su partido a esta medida y pidió negociar con todo el mundo incluido Putin escuchamos a Félix Bolaños nuestro absoluto compromiso con Ucrania nuestro llamamiento a la unidad de todos los países que formamos parte de la OTAN y de la Unión Europea y en cuanto a los detalles más concretos y más técnicos de cuál va a ser la aportación de España esta misma mañana la ministra de defensa va a dar cuenta y creo que ella lo podrá explicar con todo detalle Bolaños también ha anunciado que están en conversaciones avanzadas con la familia de Primo de Rivera sobre su exhumación del Valle de los Caídos y ha esperado que tengan novedades muy pronto ha reconocido que hay una posibilidad de legalizar a la Fundación Francisco Franco porque habrá que aplicar la ley de memoria democrática ha añadido más titulares el ministro de presidencia ha condenado el sabotaje a Isabel Díaz Ayuso ayer en la computación no me gusta el griterío y no es un partidario de ningún escrache y de faltar al respeto ha añadido donde también ha defendido la política valiente que según él ha aplicado Sánchez en Cataluña en algunos minutos Bolaños irá al Congreso para reunirse con Cuca Gamarra para tratar de alcanzar un acuerdo para reformar el artículo 49 de la Constitución y sustituir el término disminuidos por discapacitados ya con eso todos caulaos con lo de José Antonio y luego lo de que él está en contra pero su gobierno está a favor Félix que antes no era así se ha convertido en un farsante y no sabe que ya es está presente sucesiones de difunto o sea que está haciendo oposición a que lo estrangule porque es que es muy malo este mata mira pregúntale a Avalos después de hacer la crisis para echar a Carmen Calvo y Iván Redondo va y le José Luis sabes que no puede seguir pasa que es muy eficaz y la verdad no tiene no tiene piedad le dice no puede seguir dice bueno me quedo en el partido dice en el partido tampoco no 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 dejó la salida o anda por ahí con unas jovencitas que valga medio bueno y se sigue hablando mucho en todas las tartulias de ese escrache a Díaz Ayuso del que hablaba también el ministro Bolaños y a la entrada al consejo de gobierno ha sido la propia presidenta la que ha hablado sobre esto son ellos los que lo han provocado están ellos detrás son ellos los únicos que deciden quién puede trabajar en la universidad pública quién tiene que tener títulos quién tiene que tener reconocimientos el propio Pablo Iglesias ha sido reconocido como profesor hace poco tiempo y el ex rector de Podemos y todo Podemos que son el cáncer de la política en España y de las instituciones públicas empezando por la Complutense que lo han colonizado son los que lo promueven son ellos los que están detrás de todo esto el hijo de Carrillo bueno el genocida de Paracoy imagínate bueno hay que recordar que hubo una historia la morgue de la Complutense que vendían cuerpos de difuntos a empresas privadas y el camarada Carrillo Carrillín nunca jamás lo quiso investigar yo no he visto cosa igual o sea tráfico de trozos de cadáveres en la morgue y cómo estaban acumulados bueno hay una derivada para que eligieran tenemos 12 torsos 4 piernas ¿qué necesitáis esta semana? hay ahora un gran rector que es Goyeneche que es un tipo sensato yo ideológicamente no sé dónde es a veces me lo preguntan pues es una persona educada y tal y el objetivo es cargárselo es decir ellos Goyeneche es un tipo que les incomoda él es veterinario un catedrático científico yo que es así de centro centro izquierda si no es de izquierda ese es el problema obediente hay que echarlo y hablan bien de él y entonces porque pensemos que la universidad es un chollazo es decir la gente ha de entender que ahí hay muchísima gente que tú les haces adjunto del rector coordinador del rector para contar las flores que hay en la universidad y tal te dan un dinerito te dan despachos te dan viajes imagínate los internacionales que dicen no es que me tengo que ir a Tokio ah vale vale vete vete ¿sabes? entonces claro eso no lo quieren perder eso es lo que hay de fondo en esta guerra no solo es ayuso sino intentar recuperar el control para que la complutencia sea otra vez la complutencia de Carrillo o de Adrados pues Isabel buenos días Federico con todas las revistas de los miércoles sobre la mesa ya dijimos ya has recordado es que aquí claro quienes dijimos que lo de que no no puede ser el sol de México y la luna de España ah pues nosotros lo dijimos hace meses eso es 6 de septiembre en este programa en exclusiva contamos porque nos llega me llega una información de que habían pasado varios días en agosto en un chaletazo en una mansión de la urbanización La Zagaleta cercana a Marbella unos 10 kilómetros de la localidad malagueña allí aterrizan a este helicóptero juntos y revueltos digan lo que digan rodeados de escasísimas personas y haciendo vida de pareja entonces nosotros desde ese día Federico tú y yo particularmente hemos defendido porque no todos ni siquiera todos en la crónica rosa lo creían era demasiado impresionante como para creerlo pero nosotros sí que lo dijimos y pues lo dijimos que es una frase muy de madre pero que me gusta repetir ¿qué ocurre? pues que hoy en la revista Semana es verdad que ya la semana pasada lo de hola era prácticamente definitivo esta cita a 6 en pareja con Raúl con una mensaje lo que pasa es que hoy lo que tiene son unas imágenes exclusivas compradas aquí no nos engañemos lo de Semana es poner el fajo de billetes sobre la mesa y llevarse el gato al agua no son malas las fotos y me dice Bea Cortázar que no son de paparazzi Federico que es una persona particular supuestamente que habría tirado las fotos y habría negociado con las revistas y ha sido Semana la que se ha llevado el gato al agua porque esto es un negocio aquí el que más paga se lo lleva y punto ¿qué ocurre con las fotos? pues que vemos a Paloma Cuevas y a Luis Miguel en Bilbao han viajado hasta allí en el jet privado del cantante Paloma subida en unos labután altísimos con plataforma con rejilla imposibles para estar todo el día paseando pero es verdad que fueron a cenar a un asador de una estrella Michelin y a reunirse con Rosa Clara que era uno de los comensales en ese encuentro con el que trabaja con ella trabaja con Rosa Clara eso es es su jefa de alguna manera es su jefa que no hay besos que no hay toqueteos lujuriosos lo que hay es cariño una mano en la cintura yo no sé en tu generación que entendéis por toqueteos lujuriosos pero yo he visto las fotos y la manera de cogerse la mano incluye todo lo anterior todo lo posterior y todo lo intermedio es que no me has dejado acabar hay roces que delatan o denotan que ahí hay tomate punto y ya está porque en mi generación somos eso vamos pero el beso todavía no se ha fotografiado que es lo que todo el mundo quiere ver o queremos ver claro ya sabéis el pico el pico el pico el pico lo que no algo más con un beso en la mejilla me va hombre un beso en la mejilla no es un buen argumento para una serie de televisión la ex de torero con el gran cantante triunfante además se conocen desde niños pero nunca nunca era la mujer prohibida eso es bueno eso eso por un lado luego la mujer prohibida por otro lado portada portada de hola que es verdad que ayer les pisó Bea Miranda en la otra crónica es 17 de junio hay boda Tamara Falcó y Íñigo Nieva otra cosa que hemos dicho aquí no suspendieron en ningún momento la cita con la iglesia no suspendieron el convite no cancelaron nada y lo que también dijimos aquí es que en Laponia ella hace un posado sospechoso te acuerdas que se está haciendo las uñitas y luego coge una copa de vino y posa para la cámara y lo publican en redes sociales y se ve un anillo se intuye un anillo ahí y dijimos digo yo he de decir que me alertaron unas oyentes me dijeron Isa ¿tú crees que esto es el anillo famoso del que se habla? se veía fatal con lo cual no pudimos bueno pues existe un anillo lo cuenta Ola no es el original el de la historia de Lady Di que hemos contado aquí que es absolutamente trágica ¿a quién se le ocurre? efectivamente es del mismo diseñador pero Íñigo parece ser le hace un anillo a Diana y va y se mata a Dodi hombre no repitas el anillo es muy truculenta y un nanosegundo en el metaverso no no todo es mira ese es ese es el momento genial de la mayor falsificación en la crónica rosa en los últimos meses si no años es que el metaverso es falso ¿ves? metaverso es falso y el nanosegundo también bueno pues hay anillo parece ser que en la ponia le ha hecho entrega de él y es otro diferente al primero es decir el prototipo del prototipo del que luego vamos a hablar y luego termino rapidísimamente Tita Cervera se censura ayer en Telecinco como pedimos ayer aquí tanto en mi tele el portal privado de la cadena en el que avanzan contenido como en la emisión en directo se cercena esa parte esa pregunta en la que le habla de la paternidad que si es Borja Thyssen el padre de sus mellizas pero añado una cosa añado una cosa el daño ya estaba hecho el daño es igual es tan querellable el anuncio como el programa ¿sabes lo que es querellable? que la revista Semana Hoy publica la transcripción de la entrevista porque se la han debido pasar antes y ha colado claro pero si ella lo ha admitido es que yo ahí la querella si la culpable es ella bueno ella y la cadena que lo emite que es un delito es un delito contra los menores pero vamos yo cada vez que sale ya un famoso de vez en cuando lo primero que hago cuando llego os consulto la operación deluxe barra operación luna Blanca Cuesta aparece en la operación luna entre los espiados por esta banda no exactamente ahora lo vamos a contar porque es verdad que hay ciento y pico personas que nosotros llamamos los espiados que son pues Omar Montes muchos de los que han denunciado Blanca aparece en los archivos incautados a Gustavo González cuando se hace un registro de su domicilio y de su ordenador ahí aparecen fotografías de Blanca que como hemos dicho muchas veces aquí sirven muy bien para hacerle un chantaje que es lo que hacía la fábrica de la tele presuntamente chantajear a las personas tengo estas fotos tuyas en actitud comprometida ahora me vas a contar una información para que no las diga o vas a venir lo de los menores de Tizen ya hay un precedente en el constitucional español con los gemelos adoptados por Sara Montiel que entonces era el diario ya que había dicho que eran hijos naturales de una prostituta de Elche entonces Sara Montiel presentó una querella la fue ganando pero llegó al constitucional y el argumento del constitucional es que el bien a proteger ahí son los menores porque el ya que era entonces el periódico que lo publicó dice no pero es que es verdad son los hijos de una prostituta de Elche aun siendo verdad hay que proteger el honor de los menores que no se pueden todo correcto pero no eran gemelos y eso era el constitucional no eran gemelos pero hijos de una niña la diferencia la diferencia aquí es que la madre admite la pregunta ¿no? no, no la madre permite no admite permite y no dice en el momento la permite desde el momento en el que la admite recuerdo que la sentencia del constitucional entonces también se decía es que ella presentó a los niños en una rueda de prensa decía la FSA es ya no vale es lo mismo y esto hace 20 años ahora estamos en un momento en el que todavía se protege más esa parte de la mucho más efectivamente bueno pues luego viene Jorge Blas que nos va a hacer desaparecer bueno bueno a las 12 desaparecemos seguro porque se acaba el programa pero eso es fundamental que si no cuando a ver que truco nos hace a la una es un mago absoluto mira yo no sé si podría igual que os acordáis que que David Copperfield hizo volar a Polanco ¿qué vas a pedir? y si este pudiera hacer volar a Sánchez que son muchos los que queremos que vuelva lo mandara a Ucrania directamente en primera línea sin retorno ¿le da igual en qué bando? sin retorno no claro a Ucrania digo que si vuelve con tal susto que deja la política ya se va yo eso es un superpoder que me encantaría tener mirar a alguien y decir y ahora te encuentras conduciendo en medio del Sáhara tú sabes que el grito fue que vuele don Jesús que vuele y va y hace volar a Polanco que buena persona es Paco que le manda a conducir al Sáhara yo los mando a otro lado yo cuando alguien me hace cuando voy conduciendo lo reconozco en público o sea con esa película de Jumper que saltaba y yo pensaba digo este hijo de podría acabar conduciendo en medio del Sáhara o en Sudáfrica o con el coche pero camino a Mauritania nada de camino de España hacia abajo hacia abajo es la mañana es radio y yo y yo y yo y yo y yo y yo